¡Díselo! ¡Y ahora! ¡Y arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y ahora arriba díselo! ¡Eso! 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 ¡Hey! ¡La palma es arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡La palma es arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ago buscando un amor sincero y todo Y gracias a ti, mi Dios ya le corté Agradecer este amor, se ha cambiado mi corazón Agradecer este amor, se ha cambiado mi vida Y ahora díselo Eres todo mi gran motivo, la razón de mi existir Por eso te conto a ti, me salvó de hoy Eres todo mi gran motivo, la razón de mi existir Por eso te conto a ti, me salvó de hoy Eso Las palmas arriba, los brazos arriba Eso, las palmas arriba Eso Listo, 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 listo Eres todo mi gran motivo, la razón de mi existir Por eso te conto a ti, me salvó de hoy Eres todo mi gran motivo, la razón de mi existir Por eso te conto a ti, me salvó de hoy Eres todo mi gran motivo, la razón de mi existir Y eso es firmeza, eterna, eterna ¡Viva! 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 Gloría a Dios Los alegritos y también tomándose la foto en esta noche Con los flamantes esposos Ok, gloria a Dios Mientras nosotros seguimos cantando a Cristo Jesús Gloría a Dios Con ustedes, firmeza, eterna, en vivo Esta noche Y eso, viva! ¡Viva! ¡Viva! Y ahora, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, eso Y cantamos, Señor, te canto a ti, esperanza, corazón y adoración Señor, te canto a ti, sé tu amor y cariño ¿Qué me dices? Oh, mi Dios, te necesito Oh, mi Dios, te necesito Y ahora, cantaré a ti, mi Dios Yo lanzaré Mese la esencia Con alegría, Señor Con gusto, con alegría Vengo a ti, mi Dios Las manos arriba, los brazos arriba Las manos arriba, los brazos arriba Eso La vueltita, la vueltita, la vueltita Hey, 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 eso Y cantamos, dice Señor, te canto a ti Dile, dile Dile Tanto amor y cariño ¿Qué me dices? Y arriba, arriba, dice A ti, mi Dios Yo danzaré Yo danzaré En su presencia Con alegría Con mucho gozo Con alegría Vengo a ti, mi Dios Eso Palmas arriba, los brazos arriba Eso Palmas arriba, los brazos arriba Cristo, 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 Cristo ¡Ey! El odio de Dios Ahí está, ahí está Los flamantes esposos Aprovechando la fotito esta noche Sí, Señor Ok, seguimos cantando A Cristo Jesús Haciendo música en vivo Sí, Señor Esta noche con ustedes Firmeza eterna Cantando a Cristo Jesús Con repertorios en vivo Sí, Señor Sí, Señor Ahí está la fotito la fotito En esta noche Con ustedes Los flamantes esposos Ahí aprovechando Con los invitados Eso es, Gloria a Dios Ahí está la fotito Que se van tomando con los pastelitos Gloria a Dios Eso es Ahí está la familia Salguero dice Saludos, saludos Para los hermanos allá en Pojo Gloria a Dios Bienvenidos, bienvenidos Haciendo su presencia aquí En las bodas De nuestros hermanos Sí, de nuestros hermanos ahí Eso es, Gloria a Dios Sí, Señor Ahí está la fotito El recuerdo de esta noche Y nosotros Seguimos cantando A Cristo Jesús Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Dícelo Cuando venga de los cielos El Señor Estás vivo Estás muerto Y cuéntale pasó a dar Cuando venga de los cielos El Señor Sí, Señor Estás vivo Estás muerto Dícelo, dícelo Y cuéntale vas a dar Y ahora, ¡arriba! Amigo, ya no te quedó Jesús te dice ven a mí Recuerda que tu salvador Recuerda que murió por ti Y hoy vienen los ángeles Vienen los ángeles Alabar al rey Vienen los ángeles Vienen los ángeles Alabar al rey Cristo, 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 Cristo Saludos para todos mis hermanos de la ciudad de Santa Cruz Bienvenidos, bienvenidos y cantamos Cuando venga de los cielos el Señor Estás vivo, estás muerto Te cuéntale vas a dar Cuando venga de los cielos el Señor Estás vivo, estás muerto Te cuéntale vas a dar Y ahora, díselo Mi hijo ya no dejes más Jesús te dice ven a mí Recuerda que tus amados Recuerda que Él murió por ti Sí, Señor Oh, bien de los ángeles Bien de los ángeles Alabar a mí Oh, bien de los ángeles Bien de los ángeles Alabar a mí Gloria a Dios Buen provecho, buen provecho para todos ustedes amados hermanos Esta noche Que se van sirviendo la riquísima cenita en esta noche Gloria a Dios ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver?